Hey que pasa mi gente de YouTube, soy yo Rexro, estamos aquí en un nuevo gameplay y este gameplay se trata de las misiones de Chulo del GTA San Andrés y el carro que necesitamos es el que están viendo, el Broadway, ese carro que tiene dirección hidráulica y todo y es a lo antiguo y todo, es el requisito que necesitamos para poder realizar estas misiones, bueno adelanto un poco el video por si acaso para las personas que no saben donde se encuentran, se encuentran en la gasolinera aquí cerca del Corona por la casa de Sweet y esta misión es totalmente fácil, derroté ese fucking Broadway para que vean que siempre hay un Broadway ahí parqueado y bueno los policías llegaron y toda la maricada pero bueno, esta misión la voy a hacer cerca de las aventuras y me voy por las vías del tren para que vean que por allá salen, hay más prostitutas, o sea las prostitutas son más fáciles de conseguir allá y bueno y se me hizo muy cómodo y que ya adelanto el video para evitar el proceso y también quiero aclarar un poco el problema, disculpen la calidad del video ya que no es la calidad que siempre llego a mis resultados pero disculpen la calidad pero así sucede cuando pasa y bueno, algo más que también quiero decir es que esta misión es totalmente fácil y rutinaria por la sencilla razón de que lo único que tienen que seguir es los pasos de llegar y subir a las prostitutas e irlas a dejar a su punto final bueno, voy exactamente ¿a dónde me voy? ¿a dónde me voy? ¿a dónde me voy? me voy a un lugar donde las putas me quieran, así de simple las putas me fascinan a mí, pero ¿qué puedo decir? las putas me buscan, pero en esta ocasión tengo que ir a buscar las prostitutas para dejarlo así, claro bueno, estamos aquí cerca del hotel Luxor bueno como digo otra vez lo único que necesitamos es activar el coche hay una chica, es como la misión de taxista pero en lugar de taxiar lo que hacemos es recoger prostitutas esta misión es algo aburrida me parece a mí pero lo divertido es cuando te dan las prostitutas el dinero y lo más épico es que si tú terminas y culminas la misión las prostitutas ahora te van a pagar a ti así que me parece un buen punto ahí tenemos una prostituta anciana y es nuestra primera cliente y víctima de la tarde de hoy día conduce hasta el casino Royal a ver bonito carro, cuida de mí, te daré una parte del pastel pero es que yo no quiero una parte del pastel quiero el pastel completo y poder probar el pastel, obviamente, ¿no? no, mentira, fuera de joda ya tenemos un cliente ya se bajó la prostituta bueno Dios, pero que maricada, en serio a ver ahora tenemos a la otra prostituta que está muy cerca se encuentra lo difícil es cuando van a dejar este cuando hay que dejarlas en lugares muy metidos o los lugares que son este muy lejos pero por lo general no son tan lejos y más que nada por esta área de las aventuras no es lejos porque sencillamente los lugares son como que se puede decir algo algo cercano porque son como hechos para turistas y toda la vaina bueno perdón ok aquí mi nivel de chulo ha aumentado obviamente soy un chulo tu chica ha terminado con un cliente voy a recogerla o sea tras que ya hizo su papel de del 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 cliente además de eso esto esto que? tengo que ir a recogerla que mal, en serio no puedo creerlo que tras que termina con el cliente ya el cliente satisfacció toda su necesidad su placer se puede decir bueno ahora cual será su próximo cliente ve a B-Shot bueno ya chuleo dice el pago ya me pagaron mi primer chuleo así que me encanta chuletear aquí chuleteando bueno eso me encanta cuando se encuentran los clientes totalmente cerca una manera de meterme por aquí y si está totalmente cerca y por lo general son en hotel ok mi nivel de chulo ha aumentado tu chica ha terminado es que justamente cuando tú terminas de dejar a una a una a una prostituta la otra prostituta termina supuestamente ese es el el chiste del videojuego o sea lo épico es que no sé por qué las putas aquí son tan horribles o sea en el GTA San Andrés son horribles mira eso parecen ancianas o sea parece la la mamá de mi amigo en serio no ok hay que recargar que hay mamás que están demasiado buenas en serio bueno este 300 por 2 ya llevo mi segunda mi segunda prostituta que me ha pagado y cada vez me va multiplicando el dinero otra cosa que también les recomiendo chicos es que por favor en serio y por favor y hago hincapié o sea aquí hago demasiado hincapié no destruyan el auto o sea el auto es demasiado lindo demasiado único y es un auto de exportación no mentira ya me estoy disfrazando que me lo puedo no este no destruyan el auto porque en serio no sé no estoy de acuerdo y además de eso este creo que pueden fracasar la misión si el auto explota entonces como que no les recomiendo que destruyan el auto traten de manejar rápido pero con cuidado así como tipo Toretto no mentira soy un asco yo para manejar pero que puedo decir estuvo algo lejitos ese cliente un cliente se está poniendo violento con tu chica a por él nunca faltan los típicos abusadores los típicos que que tienen sus relaciones y no quieren pagar siempre están esos hasta en un videojuego se nota que quieren imitar algo del surrealismo porque eso pasa en la vida real pasa en la vida real pasa en GTA pasa en TNT no mentira ahí tenemos el putito ese que hasta que la aplasta no 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 me dio ganas aplastarlo carito perro muerte vamos nena súbete súbete a mi coche vamos nos derroche porque quiero un Porsche y quiero chuleo porque chuletear vamos vamos ¿no va a follar? ok ya quiero que esta maleta ramena me pague en serio y creo que tengo que llegar a toce A 12 carreras creo Que asco en serio Hay un agarrado Que no quiere pagar Otro más Dios mío Típico Sigue rápido ese Macarra Macarra No puedo creer Cómo le llaman a esta mierda Macarra En serio Qué carajos Pero sigue rápido Ese Macarra Ok No Yo, yo, yo Oh Dios Me gusta Me gusta mucho El ambiente de las aventuras Pienso que es algo Lo más cercano Y lo más atractivo Del videojuego Ya que Hay millones de atracciones Como, por ejemplo El grupo de bomberos Están los casinos Están las casas Que hay por comprar Está el aeropuerto Está el hospital Está el lugar Donde compran ropa Hay millón cosas O sea Y además de eso Están los distintos destinos Para Como decirse Irse a turistear A ver ¿Cuál será el putito Ese que quiere La pagar muy mal? Me da ganas de atropellarlo Lo rollo, lo rollo, lo rollo Lo rollo Sí Nivel de chulo Súbete mi amor Súbete Oh mi Dios Oh mi Dios Llevo otra puta ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ve a comer a lot Para buscar otro cliente Ok, vamos a comer a lot Y bueno Algo también que tienen que cuidar mucho Y manejar demasiado rápido Es por el tiempo Porque obviamente aquí el tiempo Es un factor demasiado importante Ya que Si no Aprovechan el tiempo Como lo es Aquí en esta Oh fuck Creo que me metí mal Oh Momento de hacer No, no, no Manejar en dos llantes Ok, bueno Como les seguía diciendo El tiempo es un factor muy importante Ya que Si no llegan No lo hacen a tiempo Obviamente Fracasa Y todo es parte del fracaso Y creo que me estoy metiendo mal Ok, me estoy metiendo mal No, no Muy bien ¿Y qué iba a decir? Pues sí Eso es lo que sucede Chicos ¿Y qué? Últimamente Como les dijo He estado un poco ocupado Y abandonado el canal de YouTube Ya que Hay otras responsabilidades Que requieren de mucha prioridad Como es Mi trabajo Mi trabajo Mi universidad Y bueno Últimamente He abandonado el canal Pero aquí estoy He regresado un poco Para comentar Y Y solo espero que Por favor comenten Y Los invito a que Se suscriban a mi canal Que no cuesta nada Es totalmente gratis Y sé que no soy el mejor comentarista del mundo Ni tampoco tengo la mejor voz del mundo Pero me esfuerzo en En tratar de dar lo mejor de mí ¿No? Y sé que muchos Aprecian aquello Otros no Quizás algunos me desconozcan Otros no Otros no Otros me desconozcan O quizás algunos se burlen de mí Pero Este es mi hobby favorito Lo que más me gusta hacer Quizás parezca un tonto O un idiota Simplemente comentando ¿No? Pero Cuando algo Es parte de tu distracción Y te gusta Pues simplemente Cumple el odio Y eso chicos Les agradezco muchísimo A las personas Que me han apoyado Que le dan like A mis videos Que a veces comentan Que a veces no pueden Pero bueno Ahí están siempre Quiero decirle Que gracias por ser parte De mi comunidad ¿Y qué? Y eso Y pues nada chicos Sé que para muchos Es aburrido ver a alguien jugar Pues también debo admitir Que a mí también Me aburre a veces Ver jugar a alguien Porque por lo general Las personas que juegan Editan sus videos Y lo que hacen es Recortar las mejores escenas En las partes que hacen reír Yo no soy de eso Yo simplemente grabo Y capturo Todo el video Y comento ¿No? Bueno Ya estamos Por lo menos La mitad ¿No? ¿Y qué iba a decir? Ah sí Seguía diciendo eso Acerca de mi Bueno Y quizás Como mucho No tenga No tenga mucho El tiempo Para poder hablar algo Acerca de mi vida personal Pero quizás Probablemente A nadie le interese Ni a Creo que a nadie Le debe importar Pero Son esos pequeños datos Y esos pequeños Datos curiosos Se puede decir así Que Por qué razón He dejado un poco YouTube Y sé que Millón gente Hoy en día Se dedica a hacer esto Pero yo Desde muy pequeño He tenido el sueño De ser un YouTuber Grande y reconocido Ya que Sé que el éxito Es parte El éxito Requiere mucha constancia Y bueno Ya sí Por lo general Las personas Que llegan A ser grandes Pues Comités desde abajo Y yo pienso Que he empezado Bien desde abajo Desde cero Y como digo Vivo muy agradecido De las personas Que me rodean Y además de eso Vivo también Muy agradecido Por las personas Que me comentan En mis videos Y que Ya tengo una estrella Oh mi Dios Vea el Vale Ahí está Y bueno Eso quería decir Y algo más Que también quiero decir Es que Este juego Siempre ha sido Mi juego favorito Desde muy pequeño Y sé que Probablemente Ya existan Millón secuelas Millón O sea Millón veces mejor Debo admitir Que este juego Para mí Seguirá siendo Uno de mis favoritos Sé que existan Las mejores gráficas Del mundo O no O cambien un poco Pero para mí Es mi favorito Y eso lo hace especial Que fue parte De mi infancia Y quizás yo ya tenga Tan solo 20 años Pero para mí Yo sigo siendo Alguien totalmente Muy joven Emprendedor El cual le gustan Muchos los dibujos Del pasado Y así lo digo Porque quizás La vida Sea muy corta Como para perder El tiempo En un videojuego Obviamente No Pudiendo hacer Otras cosas Pero obviamente Cuando tú no tienes Nada que hacer Y te dedicas Un poco A distraerte Porque Te gusta O sea Te gusta y te parece bien Lo que tú estás haciendo Y compartir con los demás Y crear una especie De comunidad Me parece a mí Muy bien Bueno ya vamos Por la mitad Y Y si Ya voy 300 por 6 Son 1800 1800 1800 Ok Y lo más épico Es que a veces Las personas Nos equivocamos Y caemos En distintos tipos De errores Pero La vida sigue Y Uno tiene que ser Uno mismo Y no demostrar A alguien que no es Para simplemente Complacer a los demás Pues no A veces Debo admitir Que a mí me da vergüenza Decir que soy youtuber Porque Te ven como el bicho raro Así De la universidad O del No entiendes Como que Cuando me preguntan bien Pero a mí no me gusta decir Sabes que yo subo videos a youtube No me gusta decirlo No sé Pienso que es algo Muy íntimo de mí Y que no me gusta decirlo Y disculpe si soy un idiota Pero es verdad O sea Es lo que pienso Y lo que yo digo Y así chicos Y Como les digo Ahorita estoy todo relajado Comentando un poco Y hablando acerca De mi vida un poco Porque sé que probablemente Como les digo A algunos le aburra Esta vaina O sea Ver jugar a alguien O algo así Por el estilo Pero es la única vez Creo que en toda Mi jodida vida Que hablaba algo Un poco de mi vida Personal O sea En un video Y sé que Y de paso No es el video Con mejor calidad Creo que es el video Con la peor calidad Que he visto En todos mis videos Perdóname chicos Pero es cierto Lo lamento ¿Y qué? Bueno Y eso Y bueno Ahí tenemos al putito Que está Huyendo Como siempre Luego de haberse De haber Disfruchado De los placeres De la prostit Ok putito Muere Se glitchó Ah no Ya Bueno ¿Y qué? Y la prostituta Está totalmente relajada Ahí esperando Que yo la recoja Porque yo soy su chulo Soy su protector Soy su dios Soy su amo Soy todo para ella ¿Y qué? Tenemos el carro Hecho en la mierda O sea Está totalmente perdido ¿Y qué? Y las personas Saben que Soy su chulo Soy su papi Soy su daddy Ok Bitch ¿A dónde nos dirigimos? Hacia el punto amarillo Bueno Entonces Ya vamos por la Por el cliente Número 6 El cliente Número 6 Mi dios Oh fuck Oh fuck Bitch Vale Allí está el agarrado Que no quiere pagar Necesito su técnica De persuasión Hay una Ah va Hay un agarrado Persigue Lo que no entiendo Es que Como se dan cuenta O sea Cada vez que tú vas subiendo De nivel Aparecen más agarrados O los famosos Típicos Abusadores Sexuales Que simplemente Se burlan de la Mujer De la mujer Que simplemente Quiere hacer dinero fácil Ok Vamos por ese macarro Prometo Atropellarlo Prometo 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 Fuck Me salió mala jugancia No puede ser Malito hijo de puta No te pude Atropellar Pero no me voy a quedar Con las ganas De atropellarte En serio Bitch Ok Le atropellé No puedo creer Que le he atropellado A esta idiota Ok Súbete Marita perra Ok Ok papi Conduce rápido Hasta strip Ok Vas a hacer una strip Que increíble ese hotel Creo que ese hotel Siempre yo quise estar O sea Siempre he querido estar En toda mi vida Además del video Que odio Querido O sea He soñado alguna vez Y me he visto En ese hotel En el hotel Luxor Es uno de los mejores hoteles De Las Vegas Creo que si no me equivoco Una noche En el hotel Luxor Vale 5800 dólares Wow Que caro es Pero es cierto Es importante Compartir ese hotel Con ustedes Estimados Youtubers No mentira Estimados Suscriptores Ok Pero Que clase de bitch Lo extraño Es que Es que Es que a pesar De que Las prostitutas O sea De que los macarras O los típicos abusadores Se aprovechan de ella Igual siempre van a seguir Haciendo lo mismo Y por eso es que Ocuden Hacia un chulo Porque como son mujeres Y son algo débiles Se sienten Como que muy pequeñas Al lado de un hombre Pero Por eso es que requieren A un chulo Y un chulo siempre está disponible Para ella Las 24 horas Que ellas quieran Pero el chulo No lo hace gratis Ok Me encanta Arrollar a los tipos Estos O sea En serio Es mi pasatiempo No me importa el dinero Nivel de chulo Y de paso Arrollar a un policía Súbete Que me está presionando La policía Súbete Oh oh Me está presionando La policía Vamos Ahora Aparece En Pirates En Mint Pants What the fuck ¿Qué es esta vaina? No puedo creer En serio Ok Bueno Vamos aquí Al barquito pirata Este Bájate Bájate Malita loca Que viene Policía Ok Bájate 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 Tu chica Terminaba con Quien te iba a recoger De paso Para Terminar La misión Me apareció La policía Obviamente La policía Se dio cuenta Que estoy haciendo Algo totalmente Ilegal Ilegal Stuff Estoy haciendo Algo ilegal Estoy diciendo Cosas ilegales Y bueno Me están persiguiendo Los muy putitos Es esto Creo que esta es Mi última cliente La cliente Número 10 Espero que Se suscriban Comenten Y no olviden Que ahora Las prostitutas Les van a pagar A ustedes Por tener relaciones Hasta la próxima Soy Rex Tor Chuuuuuuu